¿Qué es la hermana Elisa? Quería ver una cantidad de amigos y nos fuimos en auto y era un mar de gente, era un nivel de energía, era un nivel de emotividad muy importante. Yo había sido electo edil y de alguna forma ahí se conjugaba el nuevo Uruguay, institucional, democrático, amante de la libertad, el respeto de todos, la tolerancia, con el Uruguay que dejábamos. El Uruguay de la represión, el Uruguay de tener gente presa, el Uruguay de la tortura, el Uruguay de las desapariciones y de los asesinatos, que nosotros, mi familia, lo vivió en forma directa. Y yo creo que ese Uruguay tenía un cruce de caminos que era terminar con la impunidad, independiente de que nadie pensaba que podía juzgar a un militar por hacerte un plantón, pero sí los hechos de sangre, sí las desapariciones, sí el cambio de identidad de los niños, que esos eran delitos aberrantes, delitos de lesa humanidad, delitos contra el ser humano. Y al final tomó por el camino de la impunidad con la ley de caucía. Nos costó muchos años salirnos de eso, un gobierno de izquierda, Tabaré entrando en los cuarteles, recuperando restos para la familia de los desaparecidos, recuperando niños. Bueno, ha sido un camino, bueno, con la justicia llevando presos a militares y a policías, fue un camino largo, pero que empezó ahí, dejando atrás el Uruguay de la prepotencia, el autoritarismo y la dictadura, ese 14 de marzo, con el Uruguay de la tolerancia y de ocuparnos de nuestra prosperidad. En eso estaba. Bien, Rafael, cambiando de tema, te consultamos en el marco de esta gira aquí por el interior, precisamente por Tacuarembó, en contra, mostrando una postura diferente a lo que es esta reforma en el tema de jubilaciones y pensiones. Sí, hay que insistir en que es una reforma de jubilaciones y pensiones. No es una reforma de la seguridad social integral, es una reforma restrictiva, que va a hacer que los uruguayos trabajen más y al final cobren menos. Estamos hablando que afecta a los jóvenes, a aquellos que empiezan en el mercado laboral o que tienen ya algunos años, que los va a afectar hacia el futuro y que son nuestros hijos o nuestros nietos. Y yo no quiero eso, no quiero que se saquen los 60 años. Eso no significa desconocer que hay aspectos de equilibrio, pero no puede ocurrir que nosotros nos olvidemos de las personas. Más cuando nos dicen que es muy poca gente la que se jubila a los 60 años. Y si es poco, ¿para qué lo haces? Quiere decir que en general, cuando tiene posibilidad, la gente sigue trabajando. Muy poca, por las razones que sean, se jubila. ¿Para qué lo haces? ¿Para perjudicar a quiénes? A las mujeres, en general, menos instruidas, que a partir de los 50 años no consiguen trabajo. Bueno, yo creo que esta reforma jubilatoria y de pensiones es restrictiva, vista desde un punto de vista fiscal, va a ir a la redundancia, y que para nada está en el corazón de los uruguayos. Hace poco entré en un comercio, me preguntó la cajera si la reforma se iba a aprobar. Yo le dije que seguramente sí, pero que todavía, que solo tenía media sanción del Senado. Y aproveché para preguntarle, ¿y tú qué pensás de la reforma? Me miró, hizo una mueca y me dijo, nos van a embromar. No uso esta palabra, uso una palabra más fuerte. Nos van a embromar, como siempre. Y bueno, eso es lo que siente la gente, que a los más jóvenes y a las mujeres esta ley le va a caer más pesada. Y bueno, eso es lo que siente la gente, que a los más jóvenes y a las mujeres esta ley le va a caer más pesada.